Ahora, como les decía, Don Letrón nos tiene el origen de la frase popular ¡Echo la mocha! ¿Qué tal? Soy su filósofo de gorra, Don Letrón. El día de hoy presentaremos la frase típica mexicana ¡Echo la mocha! A principios del siglo XX la gente vivía sorprendida por la novedad de los ferrocarriles los cuales por su gran tamaño y peso tardaban muchísimo tiempo en trasladarse de un lugar a otro. Un día apareció una nueva locomotora que tenía la punta menos alargada a comparación de los demás dando la impresión de estar mocha, cortada. Esta locomotora era mucho más rápida que las demás. Pronto se corrió la voz de aquel ferrocarril, la mocha. Lograba alcanzar velocidades alucinantes. Obviamente para aquellos tiempos. ¡Iba hecho la mocha! ¿Te has venido hecho la mocha? ¡Te has sido hecho la mocha! Soy su filósofo de gorra, Don Letrón.